Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en este día. Si es primera vez que estás acá, me encantaría que te suscribieras y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo video. Ahora chicas, sin más preámbulos, vamos a comenzar a mostrarles esta preciosura de gorrito que tenemos acá. Vean chicas lo hermoso que es y este relieve que tiene acá. Chicas, es fácil elaborarlo. Una vez que tú le agarras la vuelta, le agarras el rollo, ya va a ser mucho más fácil. Pero créanme chicas que vale mucho la espera porque es un gorro muy muy hermoso y muy original. Ahora chicas, lo que vamos a necesitar para hacer este gorro sería nuestro crochet o ganchillo de 4.0 milímetros. Vamos a utilizar también chicas nuestra aguja lanera. También es importante que tengan nuestra cinta métrica. Y chicas de lana, vamos a estar usando esta que ven acá con este color muy hermoso de número 3 milímetros. Ok chicas, este gorrito está elaborado para una niña o un niño de 2 a 4 años. Pero no se preocupen que aquí les vamos a estar dando las tallas si tú lo quieres hacer ya sea talla grande, talla mediana o talla pequeña. Entonces vamos a comenzar. Ok amigas, aquí tenemos nuestra lana y vamos a empezar a hacer lo que sería nuestra banda elástica que es esta partecita de acá. Ok chicas, un dato importante es que no lo voy a hacer de este mismo tamaño porque siento que esta me ha quedado muy ancha. Y como es para un niño de 2 a 4 años, me parece que es muy ancha. Pero si tú la quieres hacer así, igual te voy a dejar las medidas para que tú sepas cuántas cadenetas hicimos acá. Para que lo hagas exactamente como está aquí. Porque sin embargo, así se ve muy hermoso. Para nuestra banda elástica de este gorro naranja que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Ok chicas, esta parte, si ya tú has visto mis videos anteriores, sabrás cómo hacerlo. Sin embargo, como siempre les digo, les voy a explicar el paso a paso por si tú eres nueva, estás primera vez acá y no sabes cómo hacerlo. Bueno, entonces aquí tenemos una cadena, vamos a hacer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok amigas, ya tenemos las 8 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar a la cadena 7 que sería esta de acá. Y allí chicas, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a irnos a la que sigue. Y vamos a regresarnos por toda esta vuelta haciendo puntos bajos. Una vez chicas, que ya hemos finalizado esta vuelta, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer aquí en esta última una cadena. Ya la tenemos lista. Nos vamos a la partecita de aquí atrás y vamos a hacer puntos bajos empezando en este que está acá. El primerito, allí vamos a hacer un punto bajo. De manera chicas, que por esta vuelta nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Amigas, ya hemos hecho puntos bajos, pero nos ha quedado esta última de acá. Aquí chicas, un dato importante es que no vamos a coger la hebrita de aquí atrás, sino que siempre al final de cada vuelta vamos a coger todo completo. Esto lo hacemos chicas para que no nos quede un huequito allí que no queremos. Ya tenemos finalizada esta vuelta, que sería la segunda vuelta. Ahora chicas, lo que vamos a hacer es igual. Vamos a hacer una cadena, giramos nuestro tejido y nos vamos a la partecita de aquí y allí vamos a empezar a hacer puntos bajos regresándonos por esta vuelta. Ok chicas, ya hemos finalizado, solo nos queda la última vuelta, el último punto y ya está lista nuestra vuelta número 3. Como ya esta parte es repetida, entonces ustedes van a avanzar, van a hacer vueltas, otra vuelta, otra vuelta y así van a repetir hasta que tengan un total de 46 centímetros. Que es para esta medida, que es para un niño de 2 a 4 años. Si tú lo quieres hacer, ya sea para un niño de menos edad, lo que tienes que hacer es hacer menos vueltas y para que te dé más exacto, lo que yo recomiendo es que midas con una cinta métrica la circunferencia de la cabeza para la persona quien va a hacer. Y esa medida que te dé, en este caso la vamos a hacer de 46 centímetros de circunferencia. Aquí lo tenemos, esa es la medida de la cabeza de mi niña, de mi hijita, entonces yo se la medí con la cinta métrica y esta es la medida que le da. Tú también puedes hacer lo mismo para que te dé más exacto. Si tú quieres hacer un gorro para una persona adulta, lo que tienes que hacer es dar más vueltas, siempre guiándote por la cinta métrica para que no te pierdas y así vas a tener la medida exacta, ni más ni menos. Ahora chicas, otra cosa importante es que ustedes van a hacer vueltas hasta que tengan múltiples de 4, de manera que ustedes van a hacer, van a hacer sus vueltas, una, una, una atrás de otra, pero siempre guiándose de que tengan 4, 4, 4, 4, porque este gorrito está basado en puntos múltiples de 4. Entonces ustedes chicas van a avanzar, como les acabo de decir, una vez que tengan sus 46 centímetros en mi caso y si lo vas a hacer igual que yo, nos veríamos para continuar con el siguiente paso. Amigas, ya hemos finalizado nuestras vueltas, en total nos han salido 68 vueltas y aquí tenemos los 46 centímetros de largo. Ahora chicas, vamos a cerrar de la siguiente forma. Aquí chicas, tenemos aquí, hemos terminado de este lado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a juntar las dos puntas, vamos a meter nuestra agujita por aquí, aquí, y vamos a pasar, vamos a poner en la primerita. Vamos a hacer puntos deslizados por toda esta vuelta, enganchamos aquí, nos vamos a la otra punta y hacemos puntos deslizados. Ok chicas, ya hemos finalizado acá, ya hemos hecho el último, entonces ahora aquí chicas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir a la partecita de atrás. Ok, miren, fíjense una cosa, aquí ya hemos terminado nuestra base, que es esta de acá, recuerden lo que les dije, que la íbamos a hacer menos ancha como hasta acá. Este de acá nos mide, chicas, 4 centímetros y esta mide 5 centímetros, un centímetro de más. Ok chicas, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, aquí es donde hemos finalizado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahora por toda esta vuelta de acá, vamos a hacer puntos bajos. Aquí tenemos un huequito, bueno, allí vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a la siguiente, que sería este de acá, y hacemos otro punto bajo. Y a medida que vayamos tejiendo, vamos a escondiendo esta hebrita que nos ha quedado. Fíjense chicas, que hacer los puntos bajos es súper fácil, porque aquí solito te muestra dónde tienes que enganchar nuestra aguja. Aquí está, de todas maneras chicas, donde está esto levantadito, hay un huequito, y donde está aquí hundidito, también hay un huequito. Entonces yo voy a continuar haciendo puntos bajos por toda mi vuelta, y nos veríamos acá. Ok chicas, ya hemos terminado lo que sería nuestra vuelta de puntos bajos. Ahora chicas, para el siguiente paso y la siguiente vuelta, vamos a hacer aquí, fíjense bien, tres cadenas. Uno, dos, y tres. Vamos a irnos al lado revés de nuestro gorrito, y vamos a empezar a hacer puntos altos por toda esta vuelta. Haciendo los puntos altos en cada espacio de la vuelta pasada. Ok amigas, ya hemos terminado esta vuelta de puntos altos, ahora vamos a deslizar arriba del primero, del primer punto alto que hicimos. Ya una vez que hemos deslizado, vamos a hacer una cadena. Nos vamos a ir ahora chicas al lado derecho de nuestro gorro, y ahora sí chicas, viene lo bueno. ¿Por qué digo que viene lo bueno? Porque ahora sí vienen los puntos en relieves, que es lo que serían el punto en el que está basado nuestro gorrito. Entonces vamos allí, fíjense chicas. Aquí ya hicimos una cadena, ¿verdad? Vamos a hacer entonces chicas, cuatro puntos bajos. Aquí tenemos uno, aquí hacemos otro, aquí hacemos otro, y aquí hacemos el último. Ahora chicas, presten mucha atención aquí, es necesario que presten mucha atención, quizás aquí la lana no ayuda mucho, pero haré mi intento. Ok chicas, aquí está la cadena que hicimos de la vuelta pasada. Nos vamos a ir abajo de esa cadena, y en este, en este puntito que está acá, aquí chicas, aquí, este puntito que está aquí abajo de la cadena, allí vamos a enganchar nuestra aguja. Vamos a agarrar entonces, una y dos lazadas, dos lazadas chicas, ni más ni menos, y vamos a irnos a ese puntito que les dije, a este de acá. Vamos a meter nuestra aguja por debajo, como si fuéramos a hacer un punto de relieve, tú sabes hacer un punto de relieve, ¿verdad? Entonces sacamos, y vamos a sacar una, y sacamos dos. No vamos a cerrar todavía, porque viene doble lazada, y vamos a contar a partir de acá, uno, dos, tres, y cuatro chicas. en ese cuarto, vamos a meterlo igual, por debajo, como si fuéramos a hacer un punto de relieve, y aquí chicas, y vamos a cerrar completo. O sea, llevamos dos, y aquí, cuando nos queden tres hebritas, sacamos completo. ¿Se dan cuenta? Ahora aquí, lo que vamos a hacer es para cerrar, nos vamos a saltar chicas, este de acá, este lo saltamos, y aquí vamos a enganchar nuestra aguja, y hacemos un punto bajo. Entonces, hacemos, dos, tres, y cuatro. Ya tenemos cuatro. Vamos a agarrar doble lazada chicas, y nos vamos a ir a ese mismo punto último, donde hicimos el punto alto doble. Ahí, vamos a agarrar ese mismo punto. Ahí está. Y vamos a sacar, y hacemos una, y dos. Dejamos esto así chicas, no vayan a cerrar. Vamos a agarrar doble lazada, y vamos a contar a partir de acá. Uno, dos, tres, y en el cuarto, vamos a, agarrar nuestro, punto bajo, como si fuera, hacer un punto relieve, y sacamos una, sacamos dos, y a la tercera, cerramos, completo. Vean como se ve chicas, vean como ya va agarrando la formita. Ahora chicas, para hacer lo siguiente, ya es repetido. Entonces, por lo general chicas, siempre esta primera vuelta, es bastante tediosa, pero no se preocupen, porque las demás, no chicas, las demás, no es así. Vamos a agarrar doble lazada, y aquí chicas, vamos a, enganchar nuestra aguja aquí. Este que está acá, que pareciera que allí va, ese, no vamos a poner allí, sino que nos vamos a este de acá, y allí hacemos, un punto bajo. Entonces ya tenemos uno, dos, tres, y cuatro. Ya tenemos cuatro puntos bajos, vamos a agarrar doble lazada otra vez chicas, y nos vamos allí, al puntito este de aquí, y allí vamos a hacer, un punto alto doble. Ajá, aquí está. Uno, y dos. No cerramos chicas, acuerden que aquí no se cierra. Entonces, agarramos doble lazada otra vez, y vamos a contar. Uno, dos, tres, y cuatro. En este de acá chicas, vamos a hacer, el punto alto. Cuando nos quedan estas tres, ahí sí, cerramos completo. y chicas, en este de acá, aquí, vamos a enganchar nuestra aguja, y hacemos un punto bajo. Vean cómo se ve ya, en relieve, como si fuera una V. Entonces chicas, yo voy a continuar, ya por esta parte, ya ustedes saben, lo que tienen que hacer aquí, hacen cuatro puntos bajos, aquí en este de acá, enganchan, luego una vez, no cierran, recuerden dejar las dos hebritas, no cierren, agarran doble lazada otra vez, y cuentan, uno, dos, tres, cuatro, en el cuarto chicas, hacen agarrando el punto, el punto bajo, así, y allí, hacen el punto, y cierran completo, y luego chicas, es repetido, repetir, y repetir, y repetir, entonces yo voy a avanzar, por esta vuelta, y cuando estemos acá, nos veríamos, para explicarles, dónde van a cerrar, y cómo van a hacer. Ok amigas, ya aquí, fíjense, solo nos queda, esta parte, para terminar, disculpenme un poco chicas, si he cambiado un poco la voz, las tengo, ahorita la tengo un poco bajita, pero es chicas, porque, justamente ahorita, son las doce de la noche, y tengo a mi hijita dormida, entonces chicas, para continuar, aquí, vamos a hacer lo siguiente, y aquí, hemos finalizado esta parte, vamos a hacer tres puntos bajos, seguidos, uno, dos, y tres, tenemos cuatro, contando este de acá, entonces, vamos a agarrar doble lazada, y nos vamos a ir chicas, acá, a este punto, donde hicimos el punto, alto doble, bueno, allí, vamos a hacer, uno, y dos, dejamos esto así chicas, agarramos doble lazada, y contamos, uno, dos, tres, y cuatro, en este de acá, vamos a hacer, y aquí chicas, si cerramos completo, como les expliqué al principio, en este de acá, hacemos un punto bajo, hacemos cuatro otra vez, llevamos dos, cuatro chicas, vamos a agarrar lazada, vámonos a este punto, donde hicimos el punto doble, alto doble, allí, fíjense, ahora chicas, lo que vamos a hacer, es agarrar lazada, y como ya aquí, ya no hay para contar, vamos a enganchar, nuestra lana, nuestra aguja, acá, que es donde hicimos, al principio, el primer punto, alto doble, entonces, hacemos, y aquí chicas, cerramos completo, se dan cuenta, así, van a terminar, entonces, aquí enganchan, entonces, aquí chicas, aquí, es donde estaba la cadena, que hicimos al inicio, vamos a enganchar esa allí, y vamos a hacer, un punto deslizado, de manera que así, ha quedado nuestra, primera vuelta, que les parece chicas, espero, por favor, que les esté quedando igual, y que les haya, explicado, muy bien, de manera que hayan entendido, esta primera vuelta, que es la más complicada, porque ya las próximas, es súper fácil, chicas, créanme que de verdad, es súper fácil, entonces, vamos a continuar, con la siguiente vuelta, ok chicas, para la siguiente vuelta, vamos a hacer, tres cadenas, y chicas, nos vamos a ir, a la partecita, del lado revés, la partecita de atrás, y vamos a hacer, puntos altos, en cada espacio, de la vuelta pasada, esto lo hacemos chicas, para levantar la labor, para así, tener espacio, para hacer los puntos diamantes, que sería esto, que ven acá, pues lo que acabamos de hacer, estos puntitos, bueno, necesitamos espacio, y lo hacemos, con puntos altos, ok amigas, ya hemos terminado, esta vuelta, ahora lo que vamos a hacer, ya aquí también, hemos deslizado, entonces vamos a hacer, una cadena, y nos vamos a ir, al lado derecho, una cosita, que les iba a decir, es que no se preocupen chicas, si en esta vuelta, siente que se les va abriendo, eso es totalmente normal, yo también chicas, me preocupé mucho, cuando estaba haciendo este, que al principio, yo veía que se me abría, pero eso es totalmente normal, ahora chicas, vamos a continuar, con lo que serían, los puntos diamantes, aquí ya tenemos, una cadena lista, verdad, entonces chicas, lo que vamos a hacer ahora, es, un, punto, bajo, de manera, que nos ha quedado, en el centro, acá, fíjense, tiene que, quedar, aquí, justo, donde está, esta B aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar, doble lazada chicas, y nos vamos a ir, al que está aquí atrás, nos vamos a meter, por debajo, cogiendo los dos, y chicas, vamos a sacar, como si fuera, un punto relieve, sacamos dos veces, y quedamos así, nos vamos otra vez, para el frente, vamos a agarrar, doble lazada, otra vez, y nos vamos, al siguiente, agarrando las dos, y vamos a sacar, uno, dos, y en este chicas, y sacamos, los tres, ya, fíjense, lo fácil que es, por eso les dije, chicas, que la primera vuelta, iba a ser complicada, pero las demás, no, entonces ya se están dando cuenta, para cerrar, fíjense que lo tenemos aquí, abiertito, verdad, vamos a hacer lo siguiente, como lo hemos hecho, en la vuelta pasada, vamos a ponerlo, en este, fíjense, queda exactamente aquí, entonces, lo vamos a poner, y hacemos un punto bajo, quedando uno, dos, tres, y cuatro, chicas, cuando tengan cuatro puntos bajos, allí, para añadir, no van a hacer más, entonces, vamos a hacer doble lazada, otra vez, nos vamos a este de acá, donde hicimos el último, uno, y dos, quedamos así, chicas, luego agarramos, doble lazada, otra vez, nos venimos, para el siguiente, y sacamos, y en este último, si, vamos a cerrar completo, seguido, de cuatro puntos bajos, chicas, no se vayan a confundir, a hacer su punto bajo acá, les voy a explicar, no se vayan a confundir, a hacerlo acá, en este no, aunque parece que, aunque parezca, chicas, que está, solo, este está ocupado, tienen que hacerlo, es acá, aquí, y, no se vayan a confundir, y, 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 mire chicas como se nos ve ya se ven el punto diamante como se ve acá aquí aquí estamos en esta vuelta entonces chicas yo voy a continuar por toda esta vuelta y cuando estemos aquí ya casi para terminar nos vamos a ver para explicarles cómo vamos a cerrar acá para que nos quede parejito en punto diamante entonces chicas vamos a continuar listo amiguitas ya estamos aquí fíjense ya estamos por finalizar ya aquí hemos hecho los cuatro puntos bajos vamos a agarrar doble lazada vamos a agarrar este de acá dejamos así chicas sin cerrar agarramos doble lazada otra vez y aquí chicas vamos a agarrar donde hicimos el inicio aquí si cerramos completos vamos a enganchar nuestra agujita por acá listo ok hacemos el punto bajo que nos quedaría acá y deslizamos acá donde hicimos la cadena al inicio fíjense cómo se ve entonces vamos con la siguiente vuelta para la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo que hicimos para la primera a qué me refiero bueno vamos a hacer tres cadenas y está fíjense nos vamos a la partecita de atrás y vamos a hacer la vuelta de puntos altos que es para levantar la labor de nuestro trabajo vamos a hacer aquí un punto alto traten chicas de hacerlo bien apretadito no los hagan flojitos traten de hacerlo bien apretadito ok amigas ya estamos aquí nuevamente fíjense cómo se nos ve recuerden chicas que si se nos abre eso es totalmente normal porque él luego va a cerrar con el punto rombo o punto diamante entonces no se preocupen ahora si se les abre más del normal vean más o menos cómo debe estar si se les abre más es porque están haciendo algo mal chicas pero si te está quedando como a mí entonces vamos bien ok aquí vamos a hacer una cadena nos vamos a la parte cita del frente o el lado derecho de nuestro gorrito y vamos a empezar nuevamente con los puntos diamantes entonces aquí chicas como ya estamos en el centro no es necesario hacer un punto vamos a empezar aquí de una vez vamos a agarrar doble lazada chicas nos vamos a este de aquí atrás a este no cerramos chicas vamos a agarrar doble lazada otra vez traten chicas de apretar esto bastante que no les quede flojito entonces aquí sí vamos a hacer un punto dos puntos tres puntos y cuatro puntos se dan cuenta que nos ha quedado en el centro bueno vamos a agarrar doble lazada y vámonos a el último que hicimos llegará a los dos no cerramos doble lazada otra vez traten chicas de apretar lo bastante bueno chicas yo voy a avanzar por esta vuelta y luego chicas nos veríamos acá para ya finalizar ya aquí hemos terminado esta vuelta entonces ya aquí chicas yo voy a continuar y aquí cerramos con un punto deslizado en la cadena que hicimos al inicio bueno vamos a continuar haciendo puntos altos por toda nuestra vuelta del lado revés una vez que termine esta vuelta voy a comenzar a hacer los puntos en diamantes recuerden chicas que siempre al comenzar con los puntos diamantes tienen que empezar en el día de atrás hagan de cuenta chicas que aquí ya tienen los puntos altos siempre van a irse al de atrás para comenzar para que cuando lleguemos al final encaje perfecto el último entonces chicas yo voy a continuar hasta que tenga la vuelta 8 aquí tenemos la vuelta 1 aquí tenemos la vuelta 2 la 3 la 4 la 5 la 6 la 7 y la 8 vamos a continuar chicas hasta que tengamos la vuelta 8 sin disminución sin nada solo van a repetir a repetir y repetir el mismo proceso y después chicas que tengamos la vuelta 8 ahí si se vienen las disminuciones entonces chicas yo voy a continuar y cuando estemos allí nos veríamos para continuar con la final de nuestro gorrito amigas ya hemos terminado nuestras vueltas hay algo que les quiero decir amigas y es que no hicimos las 8 vueltas porque cuando hice las 8 vueltas me di cuenta que no estaba de este mismo tamaño entonces por lo tanto lo que hice fue añadirle otra vuelta más en total nos ha quedado con 9 vueltas desde esta primera hasta la última ya les voy a medir para que ustedes tengan una idea de cuánto mide para que así lo comparen con el de ustedes si lo están haciendo de este mismo tamaño aquí tenemos nuestra cinta métrica vamos a medir aquí tenemos el 1 y aquí tenemos nos mide chicas 14 centímetros de largo solo contando desde acá y si quieren un punto más de referencia les voy a medir cuánto mide chicas completo 17 centímetros nos mide completo entonces chicas ya hemos terminado esta parte ahora lo que vamos a hacer es disminuir esto es súper fácil chicas ya aquí lo que viene es muy muy fácil entonces vamos a continuar ok amigas para las disminuciones ya no nos vamos a ir del lado revés ya no es necesario hacer de este lado sino que vamos a continuar acá vamos a hacer tres cadenas vamos a agarrar una sola lazada ya no vamos a agarrar dos y nos vamos a ir por la partecita de aquí y vamos a hacer un punto relieve allí tenemos nuestro punto relieve vamos cerramos aquí también ya la costumbre de que no estábamos cerrando ahora vamos a agarrar una lazada y en este puntito de aquí vamos a agarrar no cerramos agarramos lazada nos vamos al siguiente no cerramos agarramos lazada y nos vamos al siguiente y aquí chicas si cerramos completo hicimos una disminución vamos a agarrar lazada vamos a hacer un punto relieve cogiendo estas dos acá ok vamos otra vez a hacer una disminución agarramos uno no cerramos agarramos el que sigue no cerramos agarramos el que sigue y no cerramos y aquí si cerramos completo las disminuciones son triples entonces vamos otra vez hacemos un punto relieve vamos entonces a hacer otra disminución no cerramos agarramos y no cerramos y nos vamos a la última y aquí chicas si cerramos entonces chicas yo voy a continuar haciendo este proceso hacen la disminución un punto relieve disminución triple un punto relieve entonces nos vamos a ver acá para ya finalizar esta vuelta amigas ya hemos terminado esta vuelta entonces vámonos a la última vuelta de disminución y para ya cerrar definitivo nuestro gorrito entonces aquí no vamos a hacer como hicimos en la vuelta pasada vamos a hacer diferente pero súper fácil vamos a agarrar lazadas hicimos tres cadenas como siempre agarramos lazadas chicas y ahora vamos a hacer solo puntos relieves de manera que nos vamos a comer esta disminución y nos vamos al próximo punto relieve nos vamos al próximo punto relieve nos comemos esta disminución que está acá y nos vamos al próximo punto relieve de manera chicas que esta vuelta es hacer puntos relieves entonces yo voy a continuar chicas bueno chicas ya hemos terminado esta vuelta y la última entonces lo que vamos a hacer es dejar una hebra larguita vamos a cortar aquí y ahora viene chicas nuestra aguja lanera que es esta que tenemos acá la vamos a ensaltar chicas sacamos de aquí primero se me había olvidado y ahora sí chicas vamos a ensaltar nuestra aguja listo ahora lo que vamos a hacer es pasar por todo el bordecito de aquí arriba donde está el punto arriba vamos a pasar en modo zig zag listo una vez que ya hemos pasado cerramos completo y para ya chicas ya finalizar de una vez lo que vamos a hacer es asegurar de esta forma chicas vamos a pasar así pasamos ahora de este ladito pasamos nuevamente listo chicas ya hemos asegurado entonces ahora sí vean cómo se ve nuestro borrillo así queda y abierto se ve mucho mejor vean cómo se ve el punto se ve espectacular entonces chicas ahora lo otro que vamos a hacer sería el pompón si ya tú has visto mis videos anteriores ya sabes cómo hacerlo pero yo les voy a explicar brevemente cómo se hace para que si tú estás por primera vez lo hagas paso a paso junto conmigo entonces vamos allá ok amigas para hacer el pompón lo vamos a hacer de la siguiente forma siempre yo dejo esta hebrita más o menos larguita y lo enrollo por acá vamos a enrollarlo por aquí para que no nos moleste a la hora de enrollar entonces vamos a pasar y pasamos muchas veces hasta que tengamos el volumen deseado entonces yo voy a pasar y pasar y pasar y pasar y cuando tenga el volumen que yo estoy buscando nos veríamos chicas para continuar con el siguiente paso ok amiguitas ya tenemos el volumen deseado he cortado y he dejado una hebra larguita porque con esto vamos a anudar entonces sacamos acá vamos a sacar con mucho cuidado ok vamos a agarrar a la mitad y con las hebritas que dejamos vamos a empezar a dar vuelta en el centro de nuestro pompón vean que está en el centro vamos apretando con esta otra que tenemos aquí vamos a pasarlo del lado contrario vean como se ve entonces ahora aquí chicas vamos a anudar nos vamos al otro lado y aseguramos bien para que no se nos vaya a soltar una hebrita por allí chicas hay que asegurar siempre bien esta la vamos a dejar larguita y esta la vamos a dejar porque con esto vamos a anudar en nuestro gorrito ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a cortar chicas por todo el centro con nuestra tijera una vez que ya hemos cortado chicas entonces vamos a aplastar y a la vez vamos peinando una vez que ya lo tenemos bien aplastadito entonces vamos a cortar por todo alrededor para que nos quede bien parejito amigas ya tenemos nuestro pompón ya listo entonces ahora vamos a proseguir a pegarlo acá y se vería así entonces lo vamos a pegar de la siguiente forma vamos a insertar esta aguja acuérdense que esta es la lana que hemos dejado en el pompón y la que estaba acá la hemos cortado ya tenemos el pompón ya ensaltado entonces lo que vamos a hacer ahora chicas es que nos vamos a meter nuestra aguja en el centro y vamos a pasar ahí está vean como se ve entonces vámonos a la partecita de aquí abajo y vamos a pasar nuevamente ok amigas ya hemos pegado nuestro pompón vean como se ve de precioso y vean como se ve el gorro yo les quiero mostrar chicas lo que nos ha quedado de lana de los 100 gramos para este gorrito mire esto fue lo que nos quedó para este gorrito que es bastante pequeño entonces si tú quieres hacer un gorrito este gorrito en específico que es bastante abrigador y bastante duro fíjense que uno lo para y él se queda bien quietito porque es bastante duro yo te recomiendo que uses más de 100 gramos de lana por lo menos unos 200 gramos si lo vas a hacer para una talla adulta ya hemos finalizado nuestro gorrito si te ha gustado por favor regálame un lindo like suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subo video déjame ahí en los comentarios cuál ha sido tu favorito si este verde o este naranja que hemos hecho esto sería todo hasta una próxima oportunidad chao chao chao